Muy bien, entramos en la segunda y última media hora del Ángel de River y tenemos un invitado, cineasta él, editor, profesor universitario, guionista, y que fue el que hizo el documental de uno de esos jugadores que nos pegó siempre en el corazón de los hinchas de River, no solamente como jugador sino quienes lo tratamos como persona. Me refiero al documental Leopoldo Jacinto, vida de un campeón, cuyo director es a quien tenemos en línea, Matías Riccardi. Hola Matías, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Hola Roberto, mucho gusto y muchas gracias por tu presentación. No, gracias a vos porque hemos tenido idas y venidas, lamentablemente hemos tenido algunos problemitas nosotros y fuiste muy amable en esperarnos para tener esta charla contigo. Decime, para empezar, ¿por qué Leopoldo Jacinto Aluque y quizás no otro jugador, no? Bueno, ya que es un programa que tiene que ver con River, puedo adelantar algunos minutos a mi explicación y directamente decir que Luque era uno de mis ídolos ya de chico porque yo soy de River e iba a la cancha a ver a ese equipo de labruna en el que jugaba Luque, ¿no? Empecé a ir a la cancha un par de años antes del Mundial 78 y bueno, si bien todos queríamos que Argentina saliera campeón, yo quería que le vaya bien a los jugadores de River. Entonces, como yo soy arquero, digo hoy porque todavía hay gente que quiere que esté en su equipo, mi ídolo era el Pato Esquiliol, pero quería que los goles los hiciera Luque, que Pasarela defendiera e hiciera goles, bueno, ni hablar el Beto Alonso. Entonces, puse ese ojo en particular en aquel jugador que nos daba alegría con tantos goles y precisamente en el Mundial 78 me marcó mucho toda la historia que Luque le tocó vivir y cuando tuve la oportunidad muchísimos años después de dedicarme al cine y tratar de encontrar alguna idea que me motivara y que pudiera un poco unir mis dos pasiones que son el cine y el fútbol, dije, bueno, ¿por qué no contar mi visión del Mundial 78, no? Una copa tan injustamente bastardeada y tan humizada, sobre todo por gente de mi generación o gente mayor inclusive, que era lo que más me dolía, dije, bueno, ¿por qué no contar la historia del Mundial 78 a través de un protagonista, en vez de contarla a través de varios? Y el hecho de conocerlo a Leopoldo, como bien dijiste, me permitió llegar a la persona, conocer bien cómo fueron sus orígenes, que no fue nada fácil porque él llega arriba a los 26 años y, insisto, todos los obstáculos que tuvo que tener en su carrera, más allá del Mundial, entonces ahí dije, bueno, esto no es una historia solamente del Mundial, sino que va más allá de eso y, bueno, se convirtió en un largometraje y, por supuesto, contando con el apoyo 100% de él, que no siempre sucede, ¿no?, en un documental. Así que es como que yo simplemente tuve la idea de proponerle que me preste su vida y él, a su vez, se fue de este mundo teniendo su merecido homenaje justamente en vida, ¿no? Matías, Daniel Galazo te saluda. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto. Un gusto para mí también. Un gustazo. Vos sabés que hace dos días Deport TV volvió a poner en el aire tu película. Es la segunda vez que la veo. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Me llamó la atención poderosamente, algo que si bien, como deciste, sirvió por dos horas de entrevista que tuviste con él, te sirvió la vida en bandeja para hacer, después ya tenías el guión, por lo que estoy enterado, me llamó la atención que a pesar de seguir esa línea argumental y no salir de lo tradicional, sí saliste de lo tradicional, porque se privilegia la faz íntima del jugador y eso está muy, muy, muy puesto en evidencia en toda la película, la simpleza y en mostrar a un look como es, más allá del archivo físmico que pueda reproducir un gol del Mundial 78 de River. Me llamó la atención, eso está muy, muy logrado, el tema intimista de la película. ¿Eso fue trabajado, fue así? ¿O la personalidad misma de Leopoldo ayudó? Mira, un poco las dos cosas. Por un lado, como te decía antes, o sea, si bien me perdí el rastro a Luque a partir de su retiro del fútbol, porque la cúpide máxima de su carrera fue el Mundial, después anduvo deambulando por algunos clubes hasta retirarse en el año 84, y me interesó mucho en algunas entrevistas que yo veía, en algunas notas, justamente ese perfil bajo, ese antihéroe, porque claro, uno a lo mejor podría decir, bueno, voy a hacer una película sobre el Mundial y la primera imagen que te viene a lo mejor es un Mario Kempe, es un Pato Filiol, bueno, después Daniel Pazarella tuvo algunos problemas de público conocimiento, sobre todo la presidencia de River, pero bueno, ese es otro tema, y Luque, ese papel de antihéroe, como está en el afiche de la película, con ese ojo morado y con esa cara de alguien que le ha pasado la vida por encima, coincidió con lo que yo conocí de él en la primera entrevista. Yo lo convoqué simplemente para charlar, como sucede, no sé, en una entrevista laboral, o en alguna entrevista que queremos que sea amorosa, esa seducción mutua, yo con mis ganas de hacer la película y él con ganas de que se haga, le llevé una cámara y lo que iba a ser una entrevista de 20 minutos, terminó dos horas y media de material, donde un tema me llevaba a otro, y además la espontaneidad que él tenía, porque Luque, además de ser una gran persona y un gran jugador, era un gran contador de anécdotas, entonces a medida que yo lo iba conociendo y lo iba filmando, más se me abría el panorama, o sea, yo no quiero minimizar mi trabajo y decir la tuve servida como se la dejó Pazarella en el cuarto gol contra Perú, que él siempre decía, bueno, yo me tiré de palomita por las dudas. O sea, acá, cada anécdota, cada hecho, cada... Así me hablara de la infancia, me hablara de la carrera futbolística, me hablara de las familias, etcétera, etcétera, era un material en sí mismo. Entonces, fíjate la espontaneidad que él tuvo en contarme en su vida, que uno cuando hace cine y hace un documental, y eso en la entrevista de investigación, vos lo haces para que eso después no se transforme en la película, porque todos somos obsesivos y queremos que eso después esté mejor filmado, en mejores espacios, con mejores fondos. Y sin embargo, vos que viste la película, todas esas partes que él aparece con una pared atrás, es la entrevista de investigación, porque yo después no pude lograr esa espontaneidad que él tenía, y eso habla justamente de un tipo que ya desde la primera entrevista quería que se hiciera la película. Entonces, es como que, bueno, como dije antes, ¿no? O sea, uno puede tener un guión, podés investigar al personaje, podés enamorarte del personaje, pero después eso tiene que estar en un discurso audiovisual, porque la palabra final la tiene el espectador. Y la verdad que, desde las primeras proyecciones que tuvimos en cine, mucha gente me pregunta, che, qué lástima que Luque no la pudo ver. No, no, Luque la vio, y la vimos en Mendoza, rodeado de toda la gente que él vivía en Mendoza. La vimos en Santa Fe con su familia y con todos sus amigos en la infancia. Lamentablemente no la pudimos ver en Buenos Aires, porque por el tema de la pandemia, además, la estrenamos el año pasado. La vio en televisión, me contaba la mujer que se encerraba en el cuarto solo a verla. Y eso es un regalo que me dio la vida, más allá de la carrera que intenta hacer uno a su oficio, ¿no? Matías, yo también la vi la película, no dos veces como la vio Daniel, la vi una sola. Bien. Y vi, este, que parece una película de época, porque saltás de los 60 a los 70 a la actualidad, y no soy un entendido en cine, pero claro, porque, este, pero es como que se mezcla lo de los años 60 a 70 con el último look que nosotros conocimos, ¿no? Dentro de la película. Qué bueno que digas eso, qué bueno que digas eso, porque obviamente por una cuestión de presupuesto, si vos agarrás el guión, obviamente que a mí me hubiera encantado recrear esos partidos de fútbol que jugaba él en el seminario que quedaba cerca de la casa, cuando le mentía al padre y le decía que iba a andar en bicicleta y se ponía a jugar con ellos, me hubiera encantado hacer más recreaciones y que no se note tanto que fueron filmadas ahora. Pero como el cine es una representación, el espectador se olvida de eso y te olvidás de los acentos, y no importa si la casa que él mira en la película es la de la infancia o es la casa de Santa Fe. Lo que importa es lo que conmueve en el personaje, ¿no? También me emociona que ustedes digan que la película les gustó y más que me digan, no, no siguen entendidos en el cine, porque creo que, insisto, es una película y uno quiere justamente eso, emocionar, y eso es lo importante, porque la película podrá tener sus virtudes o sus aspectos técnicos, pero tiene que emocionar y mucha gente la vio solamente pensando que se iba a encontrar las partes de fútbol, los hinchas de River en particular, a ver qué dice de la bruna, qué dice del Beto Alonso, qué dice del pato exterior, y sin embargo se encontraba con una historia de vida que eso sí me animaría modestamente a decir que fue pensado desde el principio. Por otra parte, el principio y el final de la película me llamaron la atención, el principio en esas preguntas que haces y que la gente, algunos lo confunden con un político, algunos lo confunden con un escritor, y el final con ese chico con la camiseta número 14 que va para adelante, que tal vez eso lo sabrás vos que buscaste con la imagen, tal vez sea Luque mismo caminando hacia el futuro y el otro Luque que va en su bicicleta mirando para atrás, como diciendo el raconto de mi vida. Me gustó mucho. Qué bueno. Qué bueno que digas eso porque sí, da para... Eso es algo que te juro, te juro que está en el guión y si bien hay un chico que hace del chico, etcétera, etcétera, en este caso yo quería que fuera otro, justamente para que quedara esto que bien decís vos, puede ser él, puede no ser, puede imaginárselo, eso fue una casualidad también de que justo fuera un parque ahí en Mendoza donde no hubiera nadie, o sea, a ver, si había gente, nosotros éramos seis personas filmando, no podíamos tener un equipo de producción, pero bueno, justo el destino como se estaba por largar a llover hizo que no hubiera nadie, entonces me he encontrado con distintas interpretaciones y más ahora que Luque lamentablemente no está con nosotros, entonces, imagínate que algo que uno humildemente escribió en una computadora de decir, bueno, se encuentra con una pelota tango y la remera 14 y que él la convirtió en campeón del mundo en el año 78, que alguien como ustedes varios años después, porque esto es del 2016, cuando escribí el guión, me digan que lo emocionaron, bueno, quiere decir que uno puede decir, bueno, no sé si habrá más películas, ojalá que sí, pero esta cumplió el objetivo, que es llegar a la gente, ¿no? Así que te agradezco mucho tu comentario. Matías, vos formás parte de DAC, ¿no? Directores argentinos cinematográficos. Sí, 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 correcto, correcto. Yo conocí la hermosa casa que tienen en Vera el 500, hermosísima casa con una sala que no sé. claro. Habría que exponerla ahí, la película. Yo tuve la oportunidad de conocer la casa, me impactó mucho porque fue una oportunidad de rescatar, un grupo de cineastas estaban rescatando un festival perdido en medio de dictadura que se hizo en el partido de la costa y que no quedó registro y se viene investigando sobre eso. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo ahí, hermosa casa la de Vera el 500, digo, estaría bueno reproducirla allí, ¿no? Sí, mira, ellos me ofrecieron, ellos tienen distintos ciclos de documentales y demás, pero tratan de que sean a lo mejor películas que quizá todavía no se frenaron en cine como para tener aquel viejo, va, viejo no, aquel testeo que se suele hacer entre colegas como para, sobre todo, películas que no están, a veces lo hacen con películas que no están terminadas justamente para, para ver si, viste, hay que hacer algún ajuste en algo, me ofrecieron en su momento porque yo la película la hice para cine, entonces, viste, todo el formato cinematográfico requiere de un equipamiento especial, entonces, antes de mandarla a las pantallas grandes, se ofrecen en esta sala. El tema es que yo en ese sentido tuve suerte porque el primer lugar que la quise pasar fue en Santa Fe y ahí en Santa Fe hay un cine que es esos viejos cines que íbamos nosotros cuando éramos chicos y el tipo le gusta mucho así justamente la, los ciclos de películas a la vieja usanza y bueno, le pude mandar la película una semana antes, el tipo la aprobó, etcétera, etcétera, entonces bueno, cuando él me dijo que es un entendido porque es una especie de Cine Club, cuando él me dijo mira, quedate tranquilo que la película te va a dar y a escuchar perfecto, no hizo falta hacerlo de la edad y el recorrido que tuvo, mira, justamente con el tema de la pandemia pasó algo acá muy que no suele pasar que es primero se pasó en televisión, se pasó en cinear, en el canal cinear, yo en el fondo primero me dio como que me enojé porque aquel sueño de mi vida que era de aunque sea un día estar en un cine lo veía a trunco, imagínate, estamos hablando junio del 2020, pero después me dio eso la posibilidad de poder promocionarla, que la vea muchos periodistas, que la vea mucha gente del fútbol, que a lo mejor no va a un cine especialmente a ver la peli y bueno, ¿por qué digo raro? porque después se estrenó en cine y generalmente es a través, se entrenan en cine y después se pasan tele, tuve la posibilidad de pasarla en River con Luque presente y con todos los chicos de las inferiores, estoy hablando de mayo del 2019, todos los chicos de las inferiores que yo miro la foto y ahí tenés chicos que están jugando en primera, como Simón, por ejemplo, dos de los hijos de Gallardo, o sea, mirá, y levantan la vista y está el Pato Filiol, que bueno, yo sabía que el Pato iba, porque él trabaja ahí con los arqueros, pero estaba Hernandía, estaba Rivarola, estaba Pedro González que forma parte de la etapa de Luque, entonces eso para mí fue muy, muy emotivo porque si bien cada proyección es diferente, que en mi club, que encima el cine, viste, da a la tribuna Belgrano, era donde yo iba con mi viejo cuando era chico, entonces, viste, digo, bueno, así como dicen que no existen las brujas, pero las hay, las hay, bueno, esas casualidades también existen porque digo, quién me iba a imaginar que el tipo que yo iba a ir a la traba cuando tenía 8, 9, 10 años, voy a estar presentando una película sobre él en River, con el Pato Filiol que era mi ídolo en la cuarta fila, entonces, son cosas que uno no deja de tener satisfacciones, ¿no? y encima después poder verla con él y que el tipo, no sé, se ponga a llorar, termine la película, me abrace y me diga, Mati, gracias, y en realidad ¿quién le tiene que decir gracias a quién? Entonces, bueno, nos consolamos mutuamente diciendo, bueno, no había película de Luque sin Matías, pero tampoco había película de Matías sin Luque, así que, eso es algo que me tranquiliza, sobre todo teniendo en cuenta que no se lo, no se lo puedo decir ahora, ¿no? Yo generalmente las notas que muy generosamente como ustedes me hacen, siempre después que las mandaba, pero bueno, me queda como consuelo las alegrías vividas, ¿no? Matías, vuelvo a lo que te decía antes, no soy entendido en cine, ¿por qué se presenta como documental y no se presenta como película? ¿O qué diferencia hay entre un documental y una película? Bueno, a ver, no me quiero poner académico, porque, no, no, no quiero... No, 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 no quiero que lo hagas técnicamente porque quizás nosotros o yo por lo menos no lo entienda, pero por lo menos para saber la diferencia. Viene muy bien tu pregunta, mira, primero y principal, un documental es una película, o sea, lo que es el documental algunos dicen que es un género, para mí no es un género, es un formato, o sea, si vos querés contar una historia, la podés contar de distintas formas, lo podés contar como una ficción enmascarada en todos los géneros, los que más te gusten, drama, comedia, terror, ficción, lo que fuere, o podés contarla en distintos formatos como puede ser la animación, como puede ser un cortometraje, bueno, el documental forma parte de este tipo de formatos que significa que vos tomás elementos de la vida real, pero a su vez los reformulas y a su vez le das tu propia visión como cineasta y, o sea, le das una visión personal al tema, o sea, las imágenes del Mundial 78 están ahí y nadie las puede bruchar, digamos, la pelota del Redsenbrick pegó en el palo y no entró al arco, no puedo poner que pega y entra o en el caso del revés lo de los goles, pero yo sí, como autor, puedo dar mi visión, que no intento hacer bajo ningún punto ninguna bajada de línea, porque así tenés como los jugadores de Skinner a Muerte, la epopeya vivida, también tenés periodistas en la propia película que dudan de la legitimidad total de aquel triunfo. Bueno, yo tengo una postura que me parece que es el que lo cuente en la película que es justamente separar la terrible situación política que vivíamos con la legitimidad del triunfo de Argentina, ¿no? Pero al margen de eso, uno le da una impronta, porque esto mismo que contaban recién de las entrevistas del inicio, del chico del final, la representación que estoy haciendo de la infancia de él, entonces yo es como que con una historia real y con material de archivo y con distintas facetas que van sucediendo, porque a ver, las entrevistas son reales, pero yo tengo una hora y media de entrevista al pato filiol, pero uno fragmenta y decide qué partes dice y qué partes no. A mí Daniel Bertoni, por ejemplo, me dijo cosas que no lo deja muy bien parado, quizá por ignorancia, estoy hablando de la situación política, quizá, entonces, yo tengo la decisión de o hacerlo quedar para mi gusto con algo que no era tan así como lo cuenta él, o al revés, puedo decir, no, mira, lo voy a contar y lo voy a dejar como alguien que, bueno, no me importa, total, es la verdad de él, y así con todo, entonces, ahí es donde aparece la ficción del documental, porque no deja de ser una representación, y esa es la diferencia que hay entre documental y reportaje, que cualquiera de ustedes que son periodistas o conductores de un programa de radio tienen la posibilidad de entrevistar a un personaje y pasan la hora entera, ustedes, aún así, están haciendo las preguntas que ustedes quieran, el tipo está contestando lo que quiere, y si la nota sale al aire, bueno, a lo mejor hay algo que no tiene que salir y sale, pero si la nota no sale al aire en vivo, mejor dicho, ustedes pueden hacer recortes que quieran, bueno, eso es lo que tiene que ver, si lo trasladas al lenguaje audiovisual, eso es lo que tiene que ver con un documental, tomar elementos de la vida real, pero transformarlo en algún discurso que tiene que ver con la visión que tiene el autor del tema o los temas que se tocan, no sé si me fui medio a la miércoles y contesté tu pregunta. No, no, quedó claro, de todas maneras yo creo que ni aún, esto es una opinión particular, yo creo que ni aún el cine realista escapa de lo ficcional, ¿no? Por supuesto, que el documental es una, a ver, desde el momento que yo pongo la cámara en un lugar y no la pongo en otro, yo estoy haciendo un recorte, o sea, este, yo tenía un profesor que decía, si yo miro la, si yo filmo durante 24 horas la vereda de mi casa, no estoy contando la realidad, porque puede venir alguien y decir, y señor, ¿por qué no filmó la otra vereda? ¿Y por qué no filmó el contraplano? Entonces, ya en el momento que uno está, por eso dije, es un discurso visual, quizá, insisto, en un reportaje, por eso a veces dice, no, hay un documental en televisión que trata, a ver, cualquiera de los canales deportivos, quizá hubieran tocado el tema mejor que yo, podrían haber entrevistado más gente, de hecho hay un programa que se llama Expediente, no me acuerdo, Expediente Fútbol, que lo hace, Expediente Fútbol, que lo hace Walter Zafarian, excelente, estoy hablando del Mundial 78 en particular, gracias a eso, fíjate lo que son las vueltas de la vida, a mí me faltaba plata para terminar la película, porque por la inflación y por distintos motivos, gracias a ese programa que Luque estaba acá en Buenos Aires entrevistado por Zafarian, es que después conseguí el teléfono de Chiqui Tapia y me dio plata, y no estoy haciendo propaganda ni mucho menos, pero me dio la plata para que yo pueda terminar la película, entonces ahí tenés como uno dice, bueno, Expediente Fútbol, Expediente Fútbol es un programa de televisión, no es un documental, porque si yo te pongo entrevistas, si te pongo material de archivo, por más que haya una selección, ¿cuál es la visión que tiene el autor? ¿Quién es el autor de Expediente Fútbol? Bueno, en el caso de un documental, toques el tema que toques, hay una visión del... que puede estar equivocada porque nadie tiene la verdad, ¿eh? ¿Cuántos documentales vimos que son oficialistas, si no me refiero a algo político, si no en general, que va a menar el triunfo del espíritu o agarrar la bandera del nazismo, y yo creo que ninguno de nosotros va a agarrar la bandera del nazismo, pero no deja de ser una visión particular de alguien que se la juega por un tema, y agarrarse sin poner un sentimiento, perdón, sin poner un sentimiento de Leonardo Fabio y te dan ganas de salir a ir. ¿Pero por qué? Pero más allá de la ideología de cada uno, hay que respetar la visión que tiene uno cuando está justamente enmarcado en un discurso audiovisual, en este caso en formato cine, ¿no? Sí, sí, sí. De eso sabía mucho, me parece Pino, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, Pino Solana fue uno de los de los que yo prácticamente di casi todos los documentales porque el montajista de mi película trabajó mucho con Pino y esto de deambular con la cámara y transformar a los entrevistados en personajes como si fuera una ficción, es algo que yo particularmente en un humilde lugar opiné de Pino Solana, ¿no? Más allá de los famosos especialistas, ¿no? y de lo que llaman algunos las cabezas parlantes. A mí no me importa. O sea, Luque sí porque es el protagonista, pero los demás, ¿qué cambiaba? Que yo al paso filiol en vez de ponerlo ahí sentado en el club, estuviera con la laguna de monte atrás. No importa, porque a mí lo que me está, lo que me importa es lo que él me está contando, ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí, bueno, justo dijiste una de las referencias, los documentales de Pino Solana, una vez un estudiante, un alumno mío, me dijo, no parecen documentales. Bueno, entiendo lo que quiere decir, en realidad sí son documentales, pero me refiero a que no es esta cosa estructurada, que no está mal tampoco, no lo digo como crítica, pero a veces está bueno justamente esto de que como no deja de ser una ficción y no deja de ser una representación, entonces, bueno, cuanto más se acerque a esta teoría del documental más cercano a la ficción, pasa eso. Hay muchas cosas que quedaron fuera de mi película porque no te aportaban nada, aparte, hay muchos textos que dice Luque, mira, acá te pongo un ejemplo, hay muchos textos que dice Luque que se los hice decir yo a propósito, como si fuera un actor, de ser un texto, porque Luque estaba convencido que Argentina había sido elegida a CD del Mundial 78 durante el Mundial de Alemania. Digo, no Leo, mirá, lo acabo de entrevistar a Alejandro Fabri, no fue así. No, 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 quería que lo dijera Fabri, quería que lo dijera Luque, bueno, ¿sabes lo que me costó ponerle casi como un machete, viste? Pero bueno, es como le decía yo, Leo, Marlon Brando en el padrino tenía machete, no vas a poder tenerlo. Entonces, el que ve la película cree que es Leo diciendo porque los jóvenes no leen, entonces quiero decirles que no, que Argentina fue elegida y parece como si le dijera, mirá, más representación que esa, imposible. Matías, Matías, se nos termina el programa, pero antes quiero decirte una cosa, pues sabes que no escapa a tu, a tu incumbencia, a tu sabiduría, el arte tiene una parte inerte y una parte con vida, la parte inerte, en este caso el cine, es todo el aparataje, la cámara, marabona, lo sabe mejor que yo, y la parte, la parte con vida es quien lo lleva a cabo, en este caso el director, en este caso vos, que como decía alguien, tiene el óleo sagrado de Samuel, porque si no tiene el óleo sagrado de Samuel podés estudiar 44 millones de años de montaje y de fotografía, pero si no tenés el óleo sagrado de Samuel, me parece que la cosa no va, quedate tranquilo porque vos lo tenés, está sobrevolando, sobre todo a la película, el sentimiento, la humanidad, de Gopoldo, y sobre todo de nuestro club, quedate tranquilo que eso está ampliamente logrado. que bueno, que bueno, yo les agradezco mucho, déjenme decir que desde la semana pasada, la película está en la plataforma de Cinear, no solamente en Cinear, que la arrancada tanto, y en Deporte B, como bien dijiste vos, sino también en la plataforma, alguien dijo, el Netflix de películas argentinas, bueno, sí, es algo parecido, entonces bueno, aquel que... Algo mejor te diría, algo mejor, Matías, te diría. yo soy un militante del cine argentino, así que es como todo, no tenemos nada que envidiarle a nadie, entonces bueno, aquel que esté escuchando este programa, y tenga la curiosidad, ya que hablé tanto, de ver, a ver, de qué se trata esto, bueno, se mete, se loguea, y ve la película, sin ningún problema, y cada tanto, porque tienen los derechos, durante cuatro años, por haberme el INCA, brindado el subsidio, como bien dijiste, la pasada en Cinear, es cuestión de estar atento a la programación, y el canal Deporte B, también. Pero la vida está en la ciudad circular, más con incentivos, como en esta nota, que me están haciendo ustedes. Matías, nos quedaríamos mucho más tiempo, hablando, no va a faltar oportunidad, para tu próxima película, de tenerte en los micrófonos, del Ángel de arriba. Te agradezco infinitamente estos minutos. Y nos encontramos, como cuando quieran, fuera del aire, y es un placer, un enorme placer, y me alegro que, haya habido la espera, y estaban los dos presentes, les agradezco mucho. Bueno, gracias a vos, Matías, hasta la próxima. Muy amable, muchas gracias. Chao, abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!